Quesada News Network, orgullosamente presenta News at 9, noticias a las 9 Un resumen completo sobre los acontecimientos mundiales más sobresalientes de la semana Con entrevistas y opiniones de destacados comentaristas Así comienza News at 9 Con ustedes, Eduardo Quesada y Roberto Arguello ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches Les saluda muy cordialmente su amigo Eduardo Quesada Escandón Desde un lugar del sur de California Hoy estamos de manteles largos Como diciendo, nos estamos iniciando en algo nuevo Una nueva etapa entra en Quesada News Network Estamos ahora en Syndicated News Hoy estaremos hablando sobre algunas cosas importantes que sucedieron alrededor del mundo Cosas como la muerte de Neil Armstrong, el primer hombre en la luna Hablaremos también de deportes y claro, la noticia de hoy es Isaac Que ya se está desviando y ahora amenazas las costas de Estados Unidos en el Golfo de México Voy a verles ahora las horas alrededor del mundo En Los Ángeles y el sur de California son las 9 de la noche con un minuto En Londres, si usted está en Londres escuchando este programa Ya son las 5 de la mañana En Madrid las 6 En Barranquilla y Acapulco Barranquilla, Colombia, claro Y Acapulco, México son las 11 con un minuto En Buenos Aires, Argentina La 1 con un minuto En Hawái, mire usted Las 6 de la tarde Apenas empieza a oscurecer En Ciudad Juárez, Chihuahua Las 11 de la noche En París, Francia Que es que sé, si usted está en Francia Pues usted está disfrutando O está apenas abriendo los ojos Son las 6 de la mañana con dos minutos En Lima, Perú En México La capital Son las 11 En Nueva York Las 12 Así como en Miami En donde me imagino que muchos Están pensando en ¿Llega o no llega la tormenta? Pues la tormenta se está aproximando Y yo estaba esperando Una comunicación Con el buen amigo Sal Morales Él es un compañero De... Pues experto En el clima ¿Con quién estamos hablando ahora? En el teléfono Del área 818 ¿Quién habla? ¿Quién está ahí con nosotros? Buenas noches Roberto Arguello Roberto, ¿cómo estás? Muy bien Muy bien También está con nosotros Ruthy Ruthy, buenas noches Buenas noches Y voy a continuar Si me escuchan Quiere decir que estamos aquí Bien Por mi parte En mi mezclador de sonido Bueno Les decía Roberto y Ruthy Que hoy estuve invitando amigos Y a periodistas Y amigos en general Para que participen En este programa Porque Platicando con ellos Pues Yo creo que podemos usar Este Este medio Para promover Las actividades De todas las personas En todos los medios Y en todas las carreras Porque pienso yo Que este puede ser Un foro Tanto para profesionales Como para aspirantes A periodismo En la radio A mí me está Dando Mucha satisfacción El saber que En este programa Podemos hacer muchas cosas A nivel mundial Es decir Si unimos A periodistas En lugares Tan apartados Como Indonesia Que nos hablen Se comuniquen con nosotros Que nos digan Cosas de esas regiones Apartadas Que no conocemos Pues Creo que sería Este el foro Adecuado Sería un programa Donde Gente Ayude Con sus consejos A los jóvenes De hoy Que están buscando Quizás Desarrollar sus habilidades En esta Difícil carrera Y para Continuar No sé Roberto Gusto Cuando quieres Entra A ver Yo voy a hablar Hoy sobre El libro De la semana Tengo un libro Aquí en la mano Está en inglés Se llama The Art of Worldly Wisdom Es un libro Que leí de punta a punta Y disfruté Y me pregunté Cómo me hubiera gustado Haber leído Estas frases El arte de la prudencia Me hubiera gustado Haberlas leído Cuando era joven Para poder aplicarlas Aunque Les diré que La mayoría de las cosas Que salen en este libro Usted Si es joven Las puede Usar Para avanzar Es un libro De consejos Se llama Otra vez El arte De la prudencia En español Es un manual Compuesto por sentencias Y también Aforismos breves Todos basados En la prudencia Y según El escritor El fin Es orientar La vida práctica Y las relaciones Humanas Su autor Fue Baltasar Gracián Y mire usted Él nació En el 1601 En Aragón España Él Él tenía Publicaciones Como El criticón Que fue escrito Sin consentimiento De la orden Y fue duramente Castigado Y se apartó Bueno La orden De Jesús Me imagino Y se apartó Del sacerdocio Al que volvería Cerca del final De su vida Entonces Roberto Si me escuchas El libro De esta semana Que empieza Hoy domingo Sería El arte De la prudencia A quien Tenemos Aquí al aire Vamos a Aprender El de Hermes Llegó Está aquí Con ustedes Que adelante Buenas noches Buenas noches Adelante Todos Roberto Y Hermes Adelante Eduardo Hermín Hermín ¿Cómo estás? Qué gusto Me da Mira Estamos Debutando Hoy En Sindicated News A Ruthy Quien es Nuestra Copiloto Y Roberto También es Mi Confitrión Copiloto Y Coproductor A ver Vamos a ver Qué tal Se escucha El sonido En esta En este Primer programa De News At Nine Clarito Se escucha Óyeme Fermín Qué bueno Que hablaste ¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar De lo que está Ocurriendo Allá En Florida Y tengo entendido También Que se están Preparando Ahora En el área De Donde De Nueva Orleans Y el área En donde Hace siete años ¿Cómo se llamaba? El huracán ¿Estás ahí Fermín? Sí, sí Tengo información Acerca de eso Muy vaga Más que la Yo me concentré Para aportar Mi espacio informativo Al Sur de California Eduardo Que es un enjambre De terremotos De más de Cuarenta y cinco Terremotos En unas cuantas horas En todo este día Domingo Exactamente Creo que había ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Más de setenta? ¿Cuántos? Más de setenta Temblores Casi casi No se sintieron Pero los Los más considerables Fueron más de Cuarenta y cinco Temblores De más de Dos punto uno Grados En la escala De Richter De intensidad Con los dos Más grandes Uno a El primero A las nueve Cerca de las diez Con dos Hora de California De tres punto nueve Y el último Que sucedió Cerca de las siete De la noche De cinco punto cinco Grados En la escala De Richter Digo Un terremoto Bastante fuerte Considerando Que estamos Bien pegaditos A la falla De San Andrés Y cuando Toquen la falla De San Andrés Bueno Ahí es donde Donde va a suceder El pingüen Como se dice El terremoto De más de Siete punto ocho Grados En la escala De Richter Y que causará Daños considerables Según los paticinios De las autoridades De California Eduardo Sí, Termín Yo mencioné Lo que está ocurriendo Allá en Florida Y bueno Ya pasó por Cuba Se están preparando En la región Del Golfo de México En las costas De Estados Unidos En el Golfo de México Y te quería preguntar Tú que sabes Tú que has estado Viviendo en el sur De California Es algo Muy común Escuchar Que hay temblores A veces en las noticias Escuchar Y la noticia Que vienen De otras Otras partes del mundo Parece que se Pues hay pánico O se preocupan Por nosotros Porque siempre Recibimos llamadas De familiares O amigos ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tembló ahí Donde vive usted? En San Diego En Mexicali O lugares O lugares donde Ocurre el temblor Pero creo que yo Yo creo Fermín Que estamos Bien preparados En California ¿Qué crees tú? Yo también Creo que sí Yo también Creo que sí Afortunadamente Las autoridades Locales Tanto locales De las diferentes Regiones Como las autoridades Estatales De California Y del sur De California Pues han dado Muchísima información Sobre todo Porque sabemos Y esto es una realidad Para nadie Es un secreto De que hay una falla Bastante profunda Que recorre La parte del desierto De California Y Arizona Que es la famosa Falla de San Andrés Afortunadamente No ha tocado Ahorita Voy a tener Esa información Déjame buscarla Pero El último terremoto Que fue concerniente A la falla de San Andrés Pues creo que en 1857 En ese tramo Acumulando energía Y las otras fallas Pues son las En las que están Causando los terremotos Ahorita Pero hay un 98% De posibilidades De que haya Un terremoto Bastante grande Como consecuencia De la falla De San Andrés En los próximos 30 años Podemos decir Desde mucho tiempo Pero en lo que Es un lapso De miles de años Es bastante corto En 30 años Puede subir Tanto mañana Pasado O de aquí A 29 años Un terremoto Muy grande Como consecuencia De la falla De San Andrés Ahorita no son De la falla De San Andrés Son de un lado Afortunadamente Y no hay daños Grandes Que reportar Eso es la verdad No hay Solamente se cayeron Algunas fachadas En el área De El Valle Imperial Ahí en el sur De California En la parte norte De México En Caléxico En Mexicali Pero hay alerta Amarilla En la parte norte De México Debido a este Terremotos Pero afortunadamente No hay daños Grandes De hecho Aquí en Los Ángeles Casi no se sintió No sé si ustedes Lo sintieron Pero casi Pasó desapercibido No, no se sintió Por acá tampoco Pero Fermín Pues entonces Quédate aquí Con nosotros Escucha el resto Del programa En caso de que Encuentres algo Nuevo ahí Pues inmediatamente Interrúmpenos O corta Y dinos Eduardo Quiero decirte esto Cuando gustes Sigue aquí con nosotros A ver qué Qué más escuchamos Yo quisiera hablar Sobre lo que está Ocurriendo En el este ¿Te parece? Ok, perfecto También tengo Aquí una información Que creo es bien importante No solamente Para el sur de California Sino para cualquier Parte del mundo Donde ocurre un terremoto Que es un plan familiar Para terremotos Esto fue emitido Por la oficina De la gobernación De California Del gobernador Y creo que es bien importante Que hablen un poquito Más adelante Acerca de estos pasos Qué hacer A dónde ir A dónde llamar A dónde comunicarse Todo eso Más adelante Tengo esta información Eduardo Entonces al rato Yo te doy el pase Ok Mira Por ejemplo Perfecto Estaba también Tú conoces a Sal Morales ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sal Morales ¿Cómo no? El monedón Estaba esperando su llamada Para que me diera Para que me diera un reporte De allá Del huracán este La tormenta Isaac Perfecto Mira Pero mientras Mientras tanto Yo voy a Mientras esperamos La llamada de Sal Yo voy a decirles Que un reporte Nos acaba de llegar De Cayo Hueso Y ahí dice Que la tormenta tropical Isaac Le llaman Isaac en inglés Pero yo he escuchado En la televisión En español Le dicen Isaac Isaac Porque es doble A En cualquier manera Nos dice aquí El reporte Que Este domingo Azotó el sur De la Florida Y se recibían Vientos Y lluvias torrenciales Después de pasar Por el Caribe A propósito Mi hijo Carlos Quesada Se encuentra En el área De las Bahamas Creo Sí Pero estuvo en Miami Le habían retrasado Su vuelo A las Bahamas Y parece que ya está Dice que nomás Hay cielos nublados Pero entonces Muchas personas Como mi hijo Tuvieron que alterar Sus planes También Están alterando Los planes De la realización De la convención Nacional Republicana Esto Ocurrirá En Tampa Y también Esta tormenta Amenazó Con interrumpir La mitad De la producción De petróleo De Estados Unidos O sea que Es otra excusa Para subir Los precios De la gasolina Buenas noches Mi querido Roberto Arguello Ya arreglaste ¿Estás con tu celular O no? Ya entré A los estudios Gracias a Ruti Y también Tenemos invitado Veo que está Fermín Olmedo En la línea Sí Aquí está Fermín A ver A ver A quién tenemos Tenemos otra persona Ojalá sea Sal Pero si no La bienvenida Le damos Buenas noches Hola Roberto Hola Eduardo Te saluda Gabriel García Méndez Gabriel García Méndez Guau Guau Que lindo García Méndez Gabriel Qué gusto me da Escucharle Parece un sueño Tantísimo tiempo Eduardo Quien sabe No me recuerdo Estoy muy bien Pero Vamos muchos años atrás Y era Un buen amigo Admirador De tu hermano Fernando Ok Ok Gabriel Cuéntanos Cuéntanos Que te trae por acá Ya sabes Que estamos empezando Es nuestro debut Aquí en Syndicated News Me parece fantástico Todavía sigo Como te puedo decir Anoradado De todos estos Adelantos Tecnológicos Que existen ahora Oye Qué hermosura Qué hermosura Qué hermosura Roberto Mientras tanto Déjame contar Que Gabriel García Méndez Es una persona Que conoce bien A Fernando Y vamos Yo lo conozco también De hace muchos años Gabriel García Méndez El dueño Del famoso Restaurante Inca Que hace años Ahí entraba Ricardo Montalbán Ahí entraba El Samuel Jory Ahí entraba Si me acuerdo bien Era en la Vermont Y la New Hampshire Si me acuerdo bien Boulevard Y Berendo Ah Berendo Berendo Correcto El dueño El dueño De la Cali ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? Malkin Una mujerita Que trabajaba en Cali Se llamaba Juanita Debes conocerla muy bien Oh Juanita Conde Juanita Conde Claro que sí Claro que sí Y el señor Era Malkin Malkin Si me acuerdo bien Claro Claro Pero Gabriel García Méndez Mira cómo suceden Las cosas de la vida Eduardo Este señor Después de hacer Una serie de cosas Muy exitosas A nivel de lo que era El de tener restaurante Eventualmente abrió En Beverly Después Como uno Uno va reinventándose En la vida Llegó el momento En que decidió Tener su propia industria Y todos esos Carros de hot dogs Que ves tú Allá afuera Van a dormir Todas las noches En una gran comisaría Que él tiene Pero ese es Nada más Uno de sus tantos negocios Lo principal Lo que dice Lo que hace Que él vibre Todas las mañanas Todas las tardes Y todas las noches Es lo que hace Por el amor Amor A querer ayudar A otras personas Él es lo que le llaman A coach A living coach Es una persona Que te guía Él no te va a decir Cómo lo haces Ni qué es lo que esperas hacer Sino que Él te va Enseñando A medida de que Tú mismo Vayas reconociendo Ciertas cosas Que podrías hacer Para mejorar tu vida Y eso es lo que hace Es extraordinario Y he tenido Y he tenido el gusto De conocerlo A él Y eso es a Ruth Sino que también Pues hemos tenido El placer De compartir Y quebrar pan Juntos Gabriel te felicito La verdad Bueno gracias Viniendo de ti Roberto Significa mucho ¿No? Este es un hombre También Un renaissance man ¿No? Que para Constantemente En el transcurso De su vida Reinventándose Reestructurándose Y es por eso Que es un hombre De éxito ¿No? En el transcurso Oye pues muchísimas gracias Y ojalá que Todos tus proyectos Que tienes en mente Florezcan aún más Todavía Sé que A nivel de De mentoría Porque también Eso es lo que hace Tienes una conexión Increíble Hay una enorme Un enorme congreso Que se va a llevar a cabo En Perú Ahora en el mes de octubre Estar involucrado Tienes clientes A nivel mundial Porque esto De la maravilla Del internet Es algo fabuloso Y ahora que te has unido A syndicated news Otra persona Que está en la línea Telefónica Él se llama José Aranda Buenas noches José Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien ¿Cómo está todo? Muy bien Muy bien La verdad que Escuchando El programa Y obviamente Tenemos la oportunidad De poder Escuchar Aprender Y qué bonito Lo que estaban diciendo Recién Roberto Arguello De que Uno se puede conectar A nivel Mundial A través De lo que es El invento Tan grande De la radio Inclusive ahora Por internet Así es Mi querido Josecito Aranda Josecito Aranda Yo también Fíjate que Hay personas Que yo les pasé La voz De que esto iba a ocurrir Y claro Y claro Uno le pasa La voz Y claro Añora De que Ellos respondan Pero da la casualidad De que uno Nunca se da cuenta Y José Aranda Ha sido amigo También de hace Muchísimos años Y ahora va a ser Un ferviente Y fiel Radioescucha A nivel No solo Porque Él Él Obviamente No es Rosarino Él es Cordobés Y Da la casualidad De que Él Siempre lo he visto Como un hombre De negocio Empresarial Pero a morir Y la verdad Es de que Él también Me decía El otro día De ti Eduardo Que él Pues no se perdía Las noticias Cuando tú estabas No solo En Univisión Sino que también Cuando te pasaste A Telemundo Él decía No No hay Como Eduardo Quesada Para las noticias No hay No hay Así es Ellos años Eduardo Cuando Cuando comenzabas En el Canal 34 Y Y la verdad Que Ya claro Hace tiempo Y Si recuerdo Realmente En aquellos inicios Y siempre digo Bueno Que claro Que claro Que habla esta persona ¿No? Gracias Y bueno Tenemos el gusto De seguirte Y te Escuchamos ahora Nada más Ni nada menos Que a nivel Mundial Que lindo ¿No? Que lindo Realmente Tienen la oportunidad De escuchar a personas Tanto como tú Eduardo Como Roberto Arguello Como el señor Este Gabriel Fermín Fermín Ruthy José José Digo Exactamente Y quédense aquí Sigan aquí Ahora quiero presentarles A una persona Desde el estado De Arizona Muy amiga De Roberto También Muy amiga mía Trabajamos en el 34 Y trabajamos en Telemundo Mari Carmen ¿Cómo estás? Que huele Buenas noches Buenas noches Otra voz femenina Y más que nada Hablo para felicitarte Eduardo Felicitarte Roberto Por este esfuerzo Gracias Que se une Que se une Pues a todos Los que han movido Tu sensibilidad Radiofónica Que se inició Desde Desde Dijéramos Inspirado En tu mamá Ajá ¿Estás hablando De mi mamá? Claro Bueno Bueno Es que mucha Es que mucha gente No sabe Que quien empezó En mi familia Todo esto De las comunicaciones Fue mi mamá Ella tenía En Cananea Sonora Allá Un pueblo minero En un pueblo minero Del norte De México En una estación Era la Es La XEFQ Y ella tenía Un programa De canciones Infantiles Y de cuentos Si Y sabes Yo también no nacía Pero yo me acuerdo Nunca se me va a olvidar Que mi papá Por celoso La sacó de la radio Y se casó con ella Porque no quería Que fuera O que estuviera Tanta fama Como estaba obteniendo En el pueblo En el pueblo Y así pasa Y sigue pasando eso En este mundo Hay hombres Celosos Que no permiten Que su novia O esposa Triunfen Por eso mismo Por el celo Pero mi mamá Tenía un programa Y luego fue Mi hermano Josué Quezada Escandón Que se llamaba Después Fernando Escandón También trabajó En Canal 34 Y en Telemundo Y yo Siguiendo los pasos A todos ¿De verdad? Pero tienes Otros hermanos Que también están En la radio Hernán ya falleció Hernán Quezada Escandón Ya falleció Mi hermana Cintia Mi hermana Cintia Irene Ella fue La primera Que empezó En K-Love Los segmentos De reporte Del tráfico Ella En cierta forma Entrenó a muchas personas Y empezó Abrió la brecha Para todos ellos Pero también Quería decir esto En este programa De Syndicated News Lo diferente Lo diferente es Que si en Cananea Teníamos La audiencia De un pueblo En Hermosillo Teníamos la audiencia De un estado Y en California También Pero ahora Esto es mundial Esto es lo que más Me emociona El saber que en este instante En vivo Nos están escuchando En el otro lado Del mundo La hora que sea Nos están escuchando Y luego Lo bonito también Es que este programa Es grabado Y se repite Y la gente puede escucharlo En la comodidad De su smartphone En sus teléfonos De iPhone Los Androids Todos esos teléfonos Que están ahora Siendo muy populares Los jóvenes Pueden escucharlo En vivo Perdonen Pero me están pidiendo De los filipines Y me están pidiendo De Vietnam A ver Saludos A las filipinas Manila Manila Las filipinas De donde en Tailandia También nos están escuchando Que hermosura Saludos a todos Donde quiera que se encuentren Sabes quien nos escucha También mi querido Eduardo Hay una señora Que se llama Yaomi Yaomi Sánchez Es la blogger Más popular Y más Más leída De todo 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 Cuba Te escuchan Desde Cuba Yaomi Sánchez Mira Porque ella nunca Nos siguió A Syndicated News Cuando empezaron Ustedes Entraron a Syndicated News Y empezamos Syndicated News QNN Que es Ada News Network En español Syndicated News En español Hoy día fue La primera vez Que ella se reunió A nosotros Pues déjame Mandarle un saludo Muy cordial A Yaomi Sánchez Y a toda la gente En Cuba Déjenme decirles Que la estación De radio O la radio En Cuba Y la radio XYW de México Fueron mi inspiración Yo escuchaba Allá en ese pueblo De Cananea Como están las montañas En la noche En la noche Se escuchaba Todos los programas De Cuba Había uno A las 8 Que decía Forkans Presenta La hora Del misterio ¿Sabe usted Y eso venía Desde Cuba En Cuba Ahí tenían Programas De radios Y todavía tienen Sensacionales Los escuchaba yo Todas lasñas Ahora Permiso La razón Por cual Tuve que interrumpir Es porque Ellos están pidiendo Que por favor Hablemos Más Despacio Porque ellos Estudian Aspañol En el Oriente Si En Vietnam, Filipinas y Saigon Están estudiando español Y están pidiendo que por favor Descubrense A ver, ¿en dónde, en qué lugares, por ejemplo ¿Qué idiomas podemos hablar? ¿En dónde? Español Es que yo quiero saludar En coreano Ok Las Filipinas hablan español también E inglés, ¿no? Sí, hablan tagalo Hablan tagalo como idioma Pero obviamente aprendieron algunos El español Y en Cebu, donde está hablando Está hablando Tuti Básicamente Básicamente de ahí viene un señor Que se llama Bernie Chua Que es el dueño de Organo Gold En Cebu Ese es un lugar párrafamente precioso Sí, pero yo quería agregar algo más Ya que mencionas tú, Eduardo De la radio en Cuba Yo me acuerdo Cuando yo era niño Se escuchaba también A través Yo tenía un cine Que me tenía como 27 mil baterías Para que se escuchara Y entonces yo escuchaba La CMQ Y salía un programa Que decía Bidu La cola mágica Y Orange Crush La bebida de América Y que apresenta Del autor más humano Félix B. Cañé El Derecho de Nacer Tan, 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 tan No, 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 no Qué programón el que tenía Y ahí fue También escuchamos Cárcel de Mujeres Tamacón, El Vengador, Errade Y no sé Y no sé quién es más Pero realmente El que más me impactó a mí Era El Derecho de Nacer De Félix B. Cañé Era algo extraordinario No se les olvide La tremenda corte Con Tres Patines también De esa me quería acordar Fermín, gracias Y en todo Sí, la tremenda corte Fue tremendamente Bien recibido Por toda América Y es que Tres Patines Era increíblemente locuaz Pero traía lógica En su locura Sí, sí, sí A ver José Aranda Y este Y Gabriel Cuando gusten Interrumpan Hablen Platiquen Saluden Al público Que quieran saludar Donde quiera que sea Bueno, déjame Hablar La conversación Que da pena meterse No, no, no Entren, entren Muy bien ¿Quién habla primero? Habla Gabriel Oye, quiero agregar algo Gabriel, adelante Gabriel Algo que dijo Roberto ¿No? La nostalgia De su niñez A recordarse De la novela El derecho De nacer Y no le pongo La musiquita Que le puso él Porque no lo puedo hacer Pero Tú sabes que Ese tema Pues está Ahora en toda Boga ¿No? En las elecciones Ahora entre los Demócratas y republicanos El derecho De nacer Es uno de los Eh Puntos de más Discusión Que hay ¿Te imaginas De esto? El derecho De nacer Abortion ¿Correcto? Lo que Lo que Estás hablando Es el 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 Que Que la persona No No mate A la criatura Que es un feto Todavía De eso Estás hablando ¿No? Claro Por supuesto O sea Que tú te vas a 50 60 años Atrás Ese tema Pues Está siendo Debatido En las Las conversaciones Políticas Que tenemos Hoy día Es interesante ¿No? Claro 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 Adelante José Aranda Quería hacer Comentario Aquí estamos Aquí estamos José Aranda Adelante 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 Aquí estoy Cualquier comentario Escuchando Este En primer lugar Eh La verdad Que me gusta Mucho Lo que se está Hablando Acerca De las Historias Que están Contando Ustedes De Cómo Se escuchaba La radio Increíble Hace tantos Años Atrás ¿Se acuerdan Ustedes Cuando Se utilizaba Lo que es La radio De Con frecuencia De onda Corta Si Si Claro Uno Uno Trataba De escuchar Radio Yo me acuerdo Cuando llegué Aquí a los Estados Unidos Y quería Escuchar radio De otro lado Con unos amigos Tratábamos De De Conectar Antenas Con Radios De Onda Corta Haciendo Qué cosa Increíble Y uno Tratando De Sintonizar Suavemente Y podiendo Escuchar Una radio De algún Lugar Con la La famosa Radio Pekín Que Transmitía En Onda Corta Y Y ahora Qué increíble Que estamos Todos Unidos De una Manera Increíble Con personas De Filipinas De cualquier Parte del Mundo La verdad Que estoy Fascinado Con este Programa La verdad Que Me voy a Hacer Adicto Todo el Tiempo Con Ustedes Oye Nosotros También Y sabes Que al Principio Del Programa Cuando se Escuchaban Ruidos Es lo Que me Estaba Acordando Yo Cuando De Pueblo A Pueblo O De País A País Escucho Uno 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 Dos Uno Me Escuchas Me Escuchas Porque El ruido Y la ¿Cómo se Llama? La interferencia Y el Aire Y todo Dependía De la Altura La Antena Todo Eso 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 Eduardo Eso Que dices Tú Ese Nosotros Lo usamos En la Policía Cuando No Querías Que El Sargento Se diera Cuenta Dónde Estabas Tú Cuando Estabas Patrullando Entonces Por ejemplo El sargento Me decía Where are Your Location What's Okay Y yo Hacía Sargent 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 Y claro Y decía Yo I'm on The radio Shop Y entonces Ya para Entonces Corríamos Velozmente Porque Estábamos Fuera De nuestra División Obviamente Entonces Sí Y nos íbamos Al radio Shop No No Al radio Shack Al radio Shop De la Policía Y llegábamos Y el ¿Cómo se llama? El técnico Que era amigo De nosotros Le decíamos Hey Charlie Make it good Y Charlie No Preocupation Y entonces Cuando llegaba El sargento Finalmente Persiguiéndonos Hasta cierto punto Le decía Charlie No No They have Problems With the radio And consequently I have to fix it ¿Y cuánto tiempo Se va a tomar? Oh Y me miraban a mí Yo le decía Un guiño De ojo Me decía Oh About an hour and a half Oye Oye Trabajando en Univision Como reportero En los años Setentas Yo recuerdo También Esa es la diferencia Hoy Hoy Los reporteros Que salen A hacer su reporte No tienen excusa En no poder llamar O reportarse Donde andan Yo me acuerdo Que cuando yo andaba Le decía Pues no No encontré Ni una moneda De 25 centavos O lo que costaba El teléfono En aquella época No había celulares Entonces Oye Llamé Llamé Y nadie contestó Y no encontré Un teléfono público Donde andábamos Andábamos En un barrio Muy alejado Y entonces Lo curioso Es que Esta comunicación A veces Como que Sirve ¿No? Pero Si quieres Esconderte Ya no puedes Ya no puedes Esconderte Ya no Ya no Ahora con el GPS No, no, no Los carros de la policía Si los carros de la policía Traen Exactamente Saben en qué esquina Cuántos metros Estás de la esquina Dice No te pares ahí Porque ahí estás buscando Que te regalen algo Y dice No sir Me están pidiendo Información Yeah right Y entonces Si me acuerdo También Recuerdo Si también recuerdo Cuando empezó eso De GPS Y los querían poner En los Los pusieron En los autos De los reporteros De los camarógrafos Y hasta el sindicato Entró ahí No, no, no No queremos saber No queremos que sepan Dónde andamos Pero Es privacidad Sí como que No privacidad Están trabajando Ocho horas Pero tienen que reportarse La hora De lunch Tienen que ponerse Las pilas Para decir Estamos en lunch Sí Eduardo Sí Eduardo Sí Una pregunta Cuéntanos Cuéntanos Un poquito De tu historia Cuando ingresaste En Canal 34 Cómo eran tus comienzos Compártenas un poquito De esa parte Porque creo que muchos Queremos saber un poco Acerca de tu Inicio De tu carrera Cómo no Cosas positivas O negativas O quieres todo De lo que gustes Una vez Plastiqué con Roberto Y me recuerdo muy bien Mi primer día Claramente Que me abrió los ojos A lo que me esperaba En el futuro Mi primer día Me senté A escribir Y Una persona Y no voy a decir Su nombre Me dice Eduardo Ya eres miembro De AFTRA Y me quedé No Pues no sé Qué No sé Qué es AFTRA Y me dice No porque si no eres Miembro de AFTRA No puedes salir al aire Y a mí me habían dicho Me había dicho No había director de noticias Me había dicho De Nivea Nueva O ibas a estar al aire Era lunes Estaba Alejandro Nervo Estaba Alejandro Nervo Y Alberto Aguilar Íbamos a ser los tres Al aire Ninguno de ellos Fue el que dijo eso Fue alguien Que después Me di cuenta Que quizás Estaba esperando Esa oportunidad Que me dieron Pero no lo sabía yo Entonces Me fui Todo asustado A preguntarle a mi jefe Me acaban de decir Que no puedo salir al aire Porque no soy miembro de AFTRA No les hagas caso No les hagas caso Entonces Esa fue Esa fue mi primera lección No les hagas caso Y salí Me acuerdo Mi primer día Era de una hora Era del programa El noticiero Era de una hora Y me dieron En 1975 Lunes 29 de septiembre Me acuerdo muy bien Que me dieron Tres Cuatro notas No querían Que leyera mucho Porque lo curioso Es que yo estaba Muy joven Las anteriores veces Que había pedido trabajo No me lo dieron Y aún así Estaba muy joven Tenía 25 años Más o menos De cualquier manera No pensaron Ah Alejandro Nervo Me acuerdo muy bien Que me dice You're not going to Feel something else Are you Y luego dice ¿Cómo? 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 Señor Nervo No lo entiendo No, es que Toda la gente Que entra aquí Nueva Le prenden La cámara La luz de la cámara Y se congelan Y no sé Se quedan mudos No, no No te preocupes Por eso No se preocupe Señor Nervo Entonces Es que no sabían ellos Que ya traía experiencia De México Pero Me dieron 3 minutos Y eso fue todo Durante toda la hora Al siguiente día Me dieron más Al siguiente día No sé si por instrucciones De Villanueva Ya me dieron Más noticias El caso es que Con el tiempo Yo era el que abría El noticiero Y era el que Mandaban para todo Porque yo hacía De todo Después me mandaron A cabina Estuve en cabina Yo hacía Llevaba el log De todo el programa Estaba en cabina Hacía los comerciales En vivo Hacía un programa Que se llamaba Los Ángeles al día En vivo Y luego hacía Todos los comerciales Durante el día Y luego el noticiero De las 5 y media Después me pidieron Que si me gustaría Hacer el de la noche Claro que sí Era joven Soltero Y dije yo Con este overtime Aquí 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 ya La tengo hecha Y sí Pero esta es otra cosa Negativa Que pasó Que me dio un susto Y una otra Otra advertencia Estaba yo En el cuarto De redacción Escribiendo Muy así Muy concentrado Y de repente Entra Denny Villanueva Echando pestes Sin mirarme a mí Era el único Que estaba en el cuarto De redacción Sin mirarme a mí Dice Ya me tienen Hartos Todos los que trabajan En este noticiero Y me quedé yo Ah caray Si no Si no fuera Porque la FCC Lo requiere Los corría Todos a la Ya saben dónde Y ponía puras Telenovelas Y se salió Por la otra puerta Y me quedé yo Ay en qué lío Me he metido O me equivoqué De carrera O qué Eso me enseñó A mí también A tener mucho cuidado Que nadie está seguro En nada El caso es Lo curioso Es que Duré tanto tiempo ahí Que el Todo cambió Porque los noticieros Son un servicio público Pero en cinco años Se convirtieron En algo Que la gente O los clientes Los patrocinadores Se dieron cuenta Que la gente Es lo que veía más Además de las novelas El noticiero Y la novela De las siete Y ocho y nueve Era lo que más Veía la gente Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que el noticiero A pesar de que es un programa De servicio público Se convirtió En un programa Que da dinero Mucho dinero A la estación Es lo que mantiene Porque Déjenme explicarles Por ejemplo Canal 34 O cualquier estación Afiliada a Univisión El único dinero Que ganan ellos No es el de cadena El de cadena Es para la cadena El único Dinero que hacen ahí Son los programas locales Por eso es que A veces Establecen un programa En la mañana Local Porque es el que Les da dinero Es el que Compran Los patrocinadores A nivel local ¿Alguna otra cosita? Yo Quisiera agregar algo Yo quisiera agregar algo Porque cuando yo Conocí a Eduardo Yo Conocí a su hermano Hernán Que en paz descanse A Fernando Todavía no lo conocía Pero a mí Lo que me asombraba Era que Decía yo Pero caray Esto es una dinastía Los escandones Están Que sabe Escandón Es una dinastía Estaba la Irene Estaba Fernando Estaba Hernán Es un paréntesis Cuando entré Mi nombre Era Eduardo Quezada Escandón Y me pidió Denny Villanueva De favor Que no me pusiera Escandón Ponte Eduardo Quezada Porque dice Porque va a parecer Que todos Están en lo mismo Bueno Tenía razón Estaban todos Hasta Cintia Irene Estaba también Creo que incluso Estaba en la Super KQ Donde eventualmente A Cintia Irene No le dije Y por eso le dijeron Nomás ponte Cintia Irene Porque van a decir No, están Monopolizando Lo que siempre encontré yo En Eduardo Y en todos sus hermanos Es de que Siempre tienen Un sentido de humor Increíblemente liviano O sea Si se presenta Un problema No te preocupes No te preocupes Y cuando jugaba Ay no Ay no Y cuando jugaba Me acuerdo De que Hernán Siempre favorecía A su hermano menor Que era pues Eduardo Y Fernando Que es el perene Apostador Le decía Vamos a ir Tanto dinero Cien dólares Al hoyo Este que vaya Bien aquí Entonces Eduardo Que estaba más o menos Empezando Y que no le estaba Lloviendo mucho De las ganancias Allá Decía No sé Y entonces El Hernán Le decía No te preocupes No te preocupes Cuando Fernando Se daba cuenta De que el otro Estaba respaldando A Eduardo Perdía Perdía Y Claro Yo de testigo Gozando Decía yo Qué lindo esto Me voy a jugar Y paso divertido 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 Me acuerdo Que una vez Tú estábamos Nosotros Cuando jugamos Golf Una vez Y que estaba Antonio González Que tal coraje De mal tiro Que estábamos jugando Allá en Pasadena Le pegó Al palo Con el palo de golf Le pegó un palo Y el palo de golf Enrolló Y le pegó en la rodilla Tú estabas en esa ocasión No, no me acuerdo No, no No, no Pero yo he visto Yo he visto A hombres llorar En el golf He visto a hombres llorar El golf es como la vida Creo yo Creo que es como la vida Es Porque es uno solo Es Lo critican mucho Porque es una pelotita Pero Te enseña muchas cosas De la vida Es más En el trabajo Si estás jugando Con tu jefe No debes de ganarle Al jefe Nunca, jamás Otra cosa Con razón Corrir De la última chamba José y Gabriel Y Sermín Quería yo Otra cosa Que quería comentar Que a mí Me dio mucho gusto En la época Que mi mamá Estaba viva Aquí en Los Ángeles Estábamos En un tiempo Cintia En la K-Love Mi hermana Cintia Hernán Mi hermano En la KW Fernando En el canal 52 Y yo En el canal 34 Y una vez Mi mamá Nos dijo En todo el día Hoy Escuché A mis cuatro hijos En radio Y en televisión Y me quedé Wow Es cierto Hubo varias Duró como un año Casi Pero tú tienes hermanos En Hermosillo ¿No? Tengo Ya no Ya no Ya están todos acá Pero había uno Que estaba en la radio También allá En En Sí Pero ya está en Colorado Ahora Estaba en radio Y televisión Ahora tengo Sobrinos Hijos de mis hermanos Están en televisión En Azteca En Hermosillo Es un Es un presentador De en la mañana Tiene un noticiero Y Y lo veo Y lo veo yo aquí Por la internet Y digo yo Ah caray Yo no pude Yo no Yo no pude haber hecho eso ¿No? Sí La verdad es que La verdad Que es de admirar Y Y Tú contaste Que cuando llegases A Al Al Canal 34 ¿Cómo te fue? Si me permites Un momentito Te voy a compartir El por qué Yo entré a la policía A ver Ah Sí En En lo particular A mí me sucedió una cosa Yo 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 había estudiado Para ser docente Había terminado Mi 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 Universidad Para poder ser docente En las escuelas De aquí De Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Unified School District Que realmente Es un plantel Inmensamente grande Pero en aquel entonces Cuando hacías el servicio De ir A Hacer lo que le llamaban Observation Que era el de El de ver tú Cómo es que Se lleva a cabo Y se conduce Una clase Me tocó Mi hijo de guianza Mi profesor de enseñanza Era uno que era El vicepresidente De ese plantel escolar Yo me quedé Sorado Miré Estudiantes Haciendo un relajo Y el paciente Yo creo que Escribiéndole a la novia Como Se presenta Que los muchachos Con atención aquí No Yo me hizo Controlar Y cuando Yo Espera un momento Yo voy a ser Profesor Dentro de muy poco tiempo Pero veo Pero veo que aquí Usted no controla No está supuesto Usted A darme a mí Sí, sí Yo lo oigo bien Pero esto es un Un acto De aprendizaje Vos vas a tener Que aprender Hablar Y la cabeza Yo te oigo Perfectamente Me pasaba eso La otra noche A mí Pero esta noche Yo te oigo Pero clarito 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 Sí Saludos Tenemos saludos De Guadalajara El teatro Diana Ándale Ándale Un saludo Adriano Tenemos saludos Diana Teatro Diana De españoles Viviendo en Inglaterra Ándale Pero revies ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen en la Inglaterra? Estos señores Están Están dando Clases de español Son profesores Ah, qué bien Ah, bueno A propósito También acabo de Y están en la red Oyéndolos a ustedes Porque yo mando Invitación Mientras ustedes Están haciendo El yak yak Yo voy dando Invitaciones mundial Ah, qué bueno Y en Argentina Nos están escuchando También, Rufi En Argentina En Buenos Aires En Rosario En Cienfuegos También Mira nomás Wow En Córdoba Y en Córdoba También, en Córdoba En Santa María En España Y en Quito, Ecuador Nos están oyendo Y nos están oyendo En Anchorage, Alaska Ándale Lo vendimos Y solo somos propietarios De 30% De syndicatednews.com Que se ubica En el Hong Kong China Saludos a China También, ¿no? En China Nos escuchan Interesante Somos Somos el único grupo Y ahora Que siempre Americanos Pero ahora Somos latinos También Porque ustedes Están aquí ¿Y cómo llama El señor De la música McEwen? Sí John McEwen Is our CEO Ahí está Es el contador De Nitty Gritty Dirt Band Él empezó Ese grupo Hace 47 años Wow Pero déjenme decirles A ustedes De que Ruthie Que Ruthie Apareció De simplemente Estábamos Eduardo y yo Estábamos haciendo En aquel entonces News at 10 Y da la casualidad Que de repente Se aparece Ruthie Y de Tucci Y le digo yo Le digo yo Eduardo What? Hijo Porque Tucci Y ya vas Para otro lado ¿No? Entonces Yo creí que Ella estaba Bromeando Y no Ese es su apellido ¿Verdad? Y en esa misma La idea De que nosotros Pasáramos A convertirnos En lo que es La división Hispana La división Hispana O sea Cualquier Entidad Que habla Y se puede Entrar A syndicated News Dot Net Tiene que pasar Eduardo y por Roberto Así de sencillo ¿Por qué? Porque eso es lo que ha sucedido A la oferta De Ruth Ruthie De Tucci Y yo la verdad Es que le agradezco Aquí públicamente El hecho Que se hayan fijado En este En este par De los Estados Unidos Porque nos encanta Si tú Quieres lo que haces Haces lo que quieres Y la realidad Es que cuando Eduardo me invitó A mí A su programa Wow Dije yo Yes Yes Y esta noche Cuando me dijo Vas a estar el domingo Yes Claro que sí Porque me encanta Nos encanta Comunicar Pero entonces Cuando Una vez que estuve Ya allá Con Eduardo De repente Se me ocurrió Y por qué no Yo también tenía Un pequeño sueño De querer lanzar Un programa Que desde hace rato Quería hacerlo Lo mío era más Porque en aquel entonces Estaba Alan García De presidente Y yo quería saber Cómo era posible Que los peruanos Permitían que Alan García Que habiendo sido Un perfecto Ladrón Lo digo abiertamente Era un señor Que había causado Una serie de pérdidas Perú Podía volverse A reelegir Como presidente La razón Simplemente Esperó los años Que pasara Y prescribiera Dicha ley Y volvió a entrar Sin ningún problema Cosa que no hizo Alberto Fujimori Pero Cuando Dije yo Bueno ya Ya no voy a hacer El programa De Cuéntame Peruano Pero sí puedo hacer El de Cuéntame Paisano Y es un programa Que pasa Todos los sábados Pero gracias A Eduardo Y ahora Gracias Tanto todo como yo Le damos A Ruthie Di Tucci Que da la casualidad Que es la dueña Pues de Sindicated News.net Ruthie Un abrazo En la distancia Y vamos Y lo bueno Roberto Es que ahora Un abrazo Lo bueno es que Ahora no tienen Que escribir Todo eso De Blacktalkradio.com Eso es lo distinto Ahora nomás escriben Syndicated News.net Y es todo Y ahí Ahí encuentran Una fotografía Con Roberto Ruthie Y yo Y directamente Se van A los programas Que estamos haciendo Ya sea los sábados Domingos El lunes Tengo uno Pero en Eduardo Quesada Pero es el último Que voy a hacer En ese otro programa Porque quiero estar yo Ya únicamente En Syndicated News.net Que esté establecido Que sea directo Y que sea único Y con el respaldo De Ruthie Y la promoción Que ella nos hace Y nos distribuye Por todo el mundo Pues con eso tenemos Tenemos saludos De Florida Keys Nos están saludando Los cubanos La familia Herrera Y del Montín Nos mandan saludos Nos están oyendo En la internet Ah que bueno Pues ya pasó Por Cuba Ya pasó por Cuba En Cuba ya La tormenta Esta era Huracán Isaac Ya pasó Y entendemos Que Isaac Escuché a alguien Allá en Miami O en un programa No creo que Aquí en Syndicated News Decía Isaac La tormenta Isaac Isaac El caso es que El caso es que Ya pasó por Cuba Se están preparando Se desvió Se desvió Ya no amenaza Con tocar Tierra O sea El ojo No va a tocar tierra Tanto en Tampa Para lo de la Convención Se desvió Para el oeste Y ahora Parece que lo que peligra Es acá Donde pegó Catrina Catrina Y esa es la preocupación Que tengo yo Porque yo salgo En vuelo Para Nueva Orleans El viernes Y el viernes Se lleva Se lleva Se lleva a cabo Una convención De Organo Gold Que va a ser Una convención De 27 mil personas Y dije yo Isaac Me vas a rolar el día Y entonces Ojalá que ya Para entonces Haya pasado Y que simplemente Pues pueda yo Pasarme ahí Voy a quedarme Una semana En Nueva Orleans Y desde ahí Te voy a comunicar Voy a comunicarme Con el programa Contigo Y obviamente Pasaremos también Cuéntame Paisano De Nueva Orleans Así es de que La verdad La verdad Eduardo Es que pasamos gozando Y déjame decirte Una cosita De José Aranda Antes que se me olvide José Aranda Es un empresario Es un empresario Que ha tenido A bien de estar Dentro de la comunidad Diablo Hispana De hace varios años Yo lo conocí Cuando estábamos Involucrados En una compañía En la cual Yo miraba Cómo trabajaba Era una hormiguita Para trabajar Una hormiguita Y eventualmente Esa hormiguita Llegó a plasmar Una cosa Increíble Armó su propia Compañía De multinivel Y obviamente Le fue tan Pero tan 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 bien Y es una persona Que tiene que A bien Siempre Siempre Estar Con 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 Por estar con ustedes también intercambiando y apoyando opiniones todo el tiempo y nada más, un fuerte abrazo y seguimos en contacto ¿Algo que quisieras anunciar de interés para toda la comunidad? ¿Algo que quisieras decir? Bueno, algo que me gustaría compartir con todas las personas que están de que me gustaría en los próximos programas, si se puede, hablar de lo que es algo como American Business o sea, negocios desde los Estados Unidos porque muchas personas me imagino que están en diferentes partes del mundo quisieran saber un poco más acerca de negocios desde aquí de los Estados Unidos y me gustaría en los próximos programas compartir algo acerca de eso Ah, ok, ya está mejor Absolutely, absolutely Ok, excelente Ahí está, ya ves, ya ves se abrió la puerta y antes que se me olvide Gabriel García Méndez a propósito me hizo un pequeño tip hay un programa es a las 9 de la noche y no me acuerdo cómo se llama el programa pero de la manera que me lo describieron hay millonarios que están haciendo como de jueces en la cual vienen personas que también tienen la mentalidad empresarial y están diciendo yo quiero que me des tanto dinero porque yo hago y pienso que mi negocio puede hacer esto y esto y yo está de ellos Shark Tank Shark Tank ahí está Shark Tank Sí, es obviamente le dicen si creen que la persona tiene una posibilidad ellos mismos le dicen eso tengo entendido y este viernes que viene yo bueno, no sé voy a estar en el aire pero el viernes que le sigue voy a ver ese programa porque me interesa es un programa muy interesante ¿por qué? porque en este en este en este país que vivimos muchísimas personas que vienen a este país de otros países vienen porque nosotros exportamos publicidad a través de las películas y las personas ven las películas allá en Latinoamérica y la ven en Europa la ven en lugares que están en ciertos lugares un poco medio amolados y que lo que ven carros de lujo personas que se visten bien calles súper aseadas todos los hoteles de primera entonces dice yo quisiera un poquito de ese pastel y se vienen a este país lo bonito es de que en este país por ejemplo lo que le sucedió a José Aranda José Aranda hizo miles y miles y miles de dólares con su compañía y si él se hubiera quedado en Córdoba o si hubiera quedado en Buenos Aires si hubiera triunfado me imagino yo pero vino aquí a triunfar en grande nosotros conocemos a un chico de 29 años que está en este momento jalando 500 mil dólares al mes y vino a este país indocumentado señores este es el país de las oportunidades lo que pasa es que hay que aprender a manejar el sistema como aprendió por ejemplo Ruthie y por eso y por eso es que ella con todo su compañía de lo que yo he podido aprender de Sendkated News es de que ella hace por medir centímetro por centímetro dónde es que va a poner sus pies y eso hay que aprenderlo no importa que estés aquí en la China o en Australia tienes que aprender cómo jugar el juego y una vez que lo aprendes y sabes cómo capotear vas a poder hacer grandes cosas y este país te ofrece la oportunidad de hacerlo y por eso esos programas así y ahora lo que está hablando José información de los negocios aquí en los Estados Unidos y las oportunidades wow ¿por qué no? el Gabriel el señor Gabriel García Méndez él continuamente asesora personas en algunos casos personas con mucho dinero pero que no saben hacia dónde van y él a través de la mentoria y de lo que es lo que le llaman coaching que Ruthie después voy a hablarte acerca de eso que es algo impresionante lo que hace este señor y la verdad es que tenemos enormes oportunidades pero Eduardo tú destapaste tú destapaste la caja de Pandora bueno mira no 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 tú lo hiciste bueno pues me da mucho me da mucho gusto siempre me ha gustado abrir brecha pero lo que más quisiera yo hablar quizás podíamos escuchar algo de José Aranda para que nos diga porque yo he dicho en este programa en varias ocasiones Roberto tú lo sabes de que a mí me gustaría que cuando hablamos tú y yo y estamos recomendando libros lo hacemos con la intención que los jóvenes de hoy aprovechen de los errores que quizás cometimos tú y yo para que no los cometan ellos porque los jóvenes son los que están escuchando hoy en día la internet son los jóvenes los que deben aprender de nosotros yo recuerdo cuando era joven y veía a los viejos pero cuando me daban un consejo decía yo ah de ahí se puede aprender y por eso es que yo estoy recomendando libros como el de hoy que se llama The Art of Worldly Wisdom que es un libro que yo quise o me hubiera gustado haber leído cuando era joven lo leo hoy se llama El Arte de la Prudencia de Baltasar Gracián lo tengo aquí en la mano lo leí en inglés porque quería ver qué tanta diferencia hay del inglés al español del siglo XVI pero quisiera escuchar de José Aranda quizás podíamos aprender algo bueno los jóvenes no nosotros pero los jóvenes de hoy podían aprender algo de él en sus negocios José bueno lo que pasa es que no podía contestar en el momento perdón ok ok consejos consejos para los jóvenes de hoy bueno definitivamente existen hoy en día diferentes oportunidades diferentes accesos para poder aprender muchas cosas con referente a lo que es oportunidades de cambiar de vida a nivel económico como también cambiar la manera de pensar a través de diferentes libros como tú estabas mencionando a diferentes cursos yo pienso que hay muchísima información de lo cual las personas no solamente las personas jóvenes me refiero de todas las edades porque hoy en día existe la gran oportunidad inclusive de las personas que están escuchando en este momento a nivel del mundo como Roberto Arguello recién hablaba acerca de que las personas se pueden beneficiar las personas que han emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica para mejorar para triunfar muchas personas les interesa mucho porque a través de las películas mundialmente hay una gran publicidad hoy en día a través del programa que ustedes están logrando hacer a nivel mundial repito a nivel mundial suena muy muy bonito pienso yo que hay muchísimas personas que van a poder tener el contacto de audio a través de esta radio y poder aprender muchas cosas que creo que en el camino ustedes van a poder agregar más cosas de información con el tiempo a través de lo que es como dijimos recién oportunidades de negocios cosas comentarios cómo se hacen los negocios en los Estados Unidos estamos hablando de un país sumamente organizado un país que realmente ha dado ejemplos a nivel mundial y convirtiéndose en el país número uno en desarrollo y conocimiento en muchas áreas como en este caso la comercial donde podemos compartir próximamente con mucho gusto diferentes opciones de qué manera hacer negocios por qué existen las corporaciones de qué manera existe digamos la posibilidad de poder crecer y cómo desarrollarse uno en el mundo de los negocios e inclusive entrelazarse con compañías estadounidenses que trabajan y funcionan en muchos países de Latinoamérica de Europa o de Asia muchos esos temas son temas que podemos compartirlo con mucho gusto poder aportar mi grano de arena si ustedes me lo permiten próximamente pero va a ser un placer realmente poderlo compartir y muchas cosas que muchas personas que se encuentran en diferentes partes del mundo quisieran saber en vivo a través de este programa transmitido desde los Estados Unidos de Norteamérica le agradezco José se agradece infinitamente porque son personas como tú y como Gabriel y como Ruthi que saben qué es lo que tienen que hacer para poder empezar un negocio yo desafortunadamente no he entrado en ningún negocio porque no tengo la capacidad yo me he dedicado a una carrera siempre he trabajado para otros pero siempre también he escuchado que no hay como ser su propio jefe y nunca lo he logrado así es Eduardo pero permíteme decirte algo algo muy importante hoy en día lo que mucha gente no sabe y no solamente aquí sino también en el resto del mundo desde que hoy en día una persona vamos a suponer si una persona decide muchas personas tienen el sueño de tener su propio negocio ser dueño de su propio negocio y tener su propio negocio definitivamente no es fácil aquí en los Estados Unidos la estadística dicen que el 95% de los pequeños negocios desaparecen antes de los 3 años de vida y las personas se estipulan que trabajan más del doble de lo que trabajaran si fueran un empleado ahora que sucede hoy en día al haber oportunidades nuevas de negocio en este momento no necesitas ser un empresario para poder dirigir tu empresa porque hay oportunidades donde tú puedes asociarte a una empresa que tenga toda la logística que tenga todo el conocimiento con un con CEOs presidentes de alta categoría que estén funcionando en una empresa a nivel nacional o mundial y tú simplemente te puedes asociar con ellos y gozar de los beneficios de una seguridad y un desarrollo nacional o internacional con una compañía y con todas las cosas justas ese tema es un tema que podemos abordarlo con mucho gusto en un futuro porque hay muchísimas oportunidades que tienen las personas en diferentes partes del mundo eso ellos ellos lo saben y lo están practicando aquí con Ruthie con Ruthie que me fijan los buenos perdón dije que lo que él nos está aconsejando es exactamente lo que vos haces aquí ok ok buscamos una persona con música el señor John McEwen buscamos una jueza la jueza Michelle Laurence buscamos un médico el doctor Kevin McGuire y me tienen a mí y ahora tenemos un departamento en español que son ustedes o sea lo que él está recomendando es exactamente lo que estamos haciendo excelente excelente y sin querer queriendo estoy usando frases de Chespirito estoy usando frases de Chespirito y el que el chavo del ocho y yo nunca veía ese programa nunca nunca veía ese programa y hay mucha gente ah una vez me quisieron entrevistar desde la capital desde México desde Televisa y para que el aniversario de Chespirito pero lo curioso es que yo nunca nunca lo veía porque se me hacía muy ridículo ver a hombres adultos vestidos de niños nunca lo veía veía cachitos con permiso saludos de Chicago Telemundo de Chicago manda saludos Telemundo Chicago oh pues sí ahí tengo amigos de Telemundo buenas noches o buenos días porque que horas son ya en Chicago ya son las dos ¿no? las dos de la mañana más o menos son las doce doce y catorce doce y catorce ok pues buenos días a nuestros amigos de Telemundo en Chicago Illinois la que la ciudad de los vientos ¿verdad? ¿sabes qué? porque la jueza de Syndicated News la jueza Judge Michelle Lawrence ella está situada en Chicago ella es la jueza de las cortes de familia o sea o sea ella no es una una jueza retirada no ella es una jueza activa actual que le han dado el honor de darle lecciones clases instrucción a todos los jueces en el estado de Illinois en cómo evitar que los padres que se están divorciando usen los niños el uno contra el otro Ruthy esta noche necesitábamos a alguien que hablara en español y nos hiciera un reporte sobre del clima en la Florida y en el Golfo de México pero no tuvimos oportunidad yo tenía a Sal Morales pero no lo encontré pero en el futuro quisiéramos tener a alguien que hable español y que sea parte de Syndicated News ¿y deportes también? ¿reportes desde el este del país si tienes a alguien en Nueva York deportes deportes ah sí no ya invité a Fernando González él es narrador de de los Lakers el cine el teatro todo sí porque sí 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 en deportes hay gente pero hay gente que está muy ocupada necesitamos gente que esté between jobs entre trabajo y el otro que todos tengan tiempo y quieran volver a broadcasting que se vengan con nosotros aquí a jugar a la sala de syndicated news es cierto es cierto así es que si alguien conoce si alguien está escuchando este programa y le gusta practicar alguna una forma de reportar deportes comuníquese con nosotros nosotros le damos oportunidad aquí tenemos a Fermín Fermín es un ejemplo Fermín ha sido fiel periodista reportero mexicano ha trabajado en Univisión 34 Univisión Telemundo está haciendo un programa para LATV Fermín ahí estás aquí estoy Eduardo sí aquí al pendiente explícale a nuestra audiencia qué es lo que estás haciendo actualmente estás produciendo un programa ¿verdad? actualmente sí tengo el gusto de participar en la producción del programa Esto es insólito de lunes a viernes por la TV o LATV canal 57 en Los Ángeles a nivel nacional es LATV se llama Tú eres insólito de 6 a 7 de la tarde de lunes a viernes pero tú eres periodista tú eres periodista ¿verdad? sí yo trabajé bueno yo tengo 15 años trabajando en los medios de comunicación en español tanto en radio como en televisión W Radio aquí en Los Ángeles Canal 22 Telemundo 52 y periódicos entre otras cosas más que nada así 15 años 6 años trabajando me acuerdo que tenías me acuerdo que tenías una revista o periódico El Independiente yo hice algunas publicaciones te mandé algunos reportajes pero ahora estás con nosotros y ojalá que contemos contigo hasta que pues hasta que hasta que hasta que dure el tiempo ¿no? hasta que dure con muchísimo gusto mientras sea productor me gusta la forma sí porque puedes ser productor y luego puedes ser reportajes para nosotros desde el oeste del país y van a tener que aprender cerrar los micrófonos porque ustedes oyen esas ollas a ver creo que ahí está en la cocina no sé yo no sé yo a ver a ver Roberto eres tú Roberto se me cayó la taza se me cayó no 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 estás lavando los trastes estoy lavando los trastes porque mi mujer me dijo tienes que lavar los trastes olvídate de eso que estás haciendo pero ya son oye ya son las nueve de la noche o qué era son ya son las diez van a ser las diez nos van a castigar nos faltan once minutos creo ok ok entonces yo le di yo le di máquina más más tiempo porque yo sabía que esta esta conversación iba a estar sabrosa y caliente y yo dije esto no van a terminar en una hora vamos a ver si acaso necesitamos tiempo y lo usamos todito todavía ocho minutos nueve ocho minutos nueve eso es todo lo que nos queda si una hora y media ya llevamos ok que lindo si claro cuando no estemos al aire porque si lo doy al aire es que lo que pasa es que estamos pasando un momento tan agradable porque la verdad que esto de la comunicación esto es rey esto es rey supremo es una fiesta completa y la verdad que me encanta y quiero aprovechar antes que se nos termine el tiempo el próximo sábado yo hago la pregunta Ruthy el próximo sábado yo entro de la igual manera que entramos ahora o todavía entro en el viejo sistema de cuéntame paisano no vamos le voy a dar una orientación cuando terminamos el programa esta noche les voy a dar instrucciones a ambos bien y se lo mando por e-mail a los dos ok perfecto perfecto si yo tuve dificultades también para entrar porque yo estaba acostumbrado si es igual que cuando uno cambia de casa y se olvida y llega del trabajo y va automáticamente a donde vivía antes con las llaves equivocadas y dice pero que pasa yo no puedo ah no ya yo me mudé ok entonces nos quedan seis minutos quisiera mira que lindo ah mira este quisiera repetirlo del libro quizás estos compañeros que nos acompañan hoy José y Gabriel y también este Fermín han leído este libro pero si no lo han leído hay una parte que a mi me impresionó el libro es el arte de la prudencia ya saben ¿no? de Baltasar Gracián pero el está formado en parte son consejos cortos el que más me impresionó es este que les voy a leer es el 101 lo pueden encontrar en la internet está en inglés o en español el arte de la prudencia y en inglés aquí lo tengo en la mano The Art of Worldly Wisdom de Baltasar Gracián pero el 101 dice esto y fíjense ustedes esto te enseña a no a no a no a no insistir en tratar de de convencer a otras personas esto es lo que dice la mitad del mundo se está riendo de la otra mitad y ambas son necias según las opiniones o todo es bueno o todo es malo lo que uno sigue el otro lo persigue es un necio insufrible el que quiere regularlo todo según su criterio las perfecciones no dependen de una sola opinión los gustos son tantos como los rostros e igualmente variados no hay defecto sin afecto no se debe desconfiar porque no agraden las cosas a algunos pues no faltarán otros que las aprecien ni enorgullezca ni enorgullezca el aplauso de estos pues otros lo condenarán la norma de la verdadera satisfacción es la aprobación de los hombres de reputación y que tienen voz y voto en esas materias no se vive de un solo criterio ni de una costumbre ni de un siglo esto me encantó porque cuando uno quiere complacer a todos no logra nada cuando uno quiere crear algo quiere inventar algo inclusive en los negocios no nos va a complacer a todos siempre habrá alguien que se estará quejando y esto se aplica en todas las carreras si usted canta una canción a unos les va a gustar y a otros no entonces la mitad del mundo siempre se está riendo de la otra mitad he dicho adelante que bueno que bueno que bueno que excelente que bonito cierre muy lindo muy lindo esto fue escrito en el siglo XVI siglo XVI y se aplica hoy en día había uno no lo encuentro aquí hay uno que no lo encuentro pero el próximo domingo lo voy a leer y lo voy a y para que vean ustedes cuando porque todos hemos sido o todos hemos tenido un jefe a veces uno comete errores que ni cuenta se da y de repente te despiden de un trabajo o te cancelan una cuenta o te cancelan una orden y no sabes por qué pero este libro te lo explica muy claramente el por qué de las cosas así que los invito cuando tengan tiempo pueden comprarse el libro en inglés o en español o pueden descargarlo de la internet el arte de la prudencia the art of worldly wisdom a mí no me están dando ni un 5 por esto porque lo estoy haciendo porque me gusta compartir las cosas que a mí me sirven me agradan y me complacen a dónde conseguiste ese libro el libro mi señora lo compró en cualquier librería el libro se consigue en syndicatednews.net front page it'll be there in 20 minutes ok cuesta ándale ya ves Roberto yo lo compré por 6.95 dice aquí en inglés ¿no? en inglés en español no lo encontré pero encontré una parte en la internet y me quedé pasmado con las cosas que dice ahí que fueron escritas hace tantos tantos años cientos de años bueno adelante nos despedimos Roberto ¿qué te parece? sí yo creo que ya es hora que obviamente no solo es amigo sino que también es yo tengo una sociedad con él en otro campo al igual que tengo una sociedad con mi querido amigo José Arant y vamos ahora tengo también una sociedad contigo mi querido Eduardo y tengo una sociedad con Ruthie eventualmente vamos a tener sociedad también con Fermín Olmedo ¿por qué? porque creo que no, no ojalá es una palabra árabe que dice quiera vamos a decir Dios quiera también pero sabes que ojalá ojalá a su pueblo natal pero ese será otro día oye Ruthie ¿tenemos musiquita para despedirnos? si te dicen que soy muy viejo no te pongas a pensar que con este viejo negra tú no vas a descansar si te dicen que soy muy viejo no te pongas a pensar que con este viejo negra tú no vas a descansar a este viejo a este viejo no le falta candela a este viejo no le falta candela a este viejo no le falta candela no le diga eso que ese negro se revela a este viejo no le falta candela y a mí te digo ya me da mucha pena Hasta yo no levanta candela A este viejo no le falta candela Si te dicen que yo estoy muy viejo A este viejo no le falta candela Mira mi negrita no te pongas a pensar A este viejo no le falta candela Porque te aseguro con este viejo va a descansar A este viejo no le falta candela Porque a este viejo no le falta candela A este viejo no le falta candela Oye mira te digo ya mi negra ¡Uy! ¿Candelita de qué? ¡Candel a mí! ¡Este vio no le falta candela! ¡Este vio no le falta candela! ¡Este vio no le falta candela!